Bueno amigos que tal buenas tardes aquí estamos hablando de este video entonces aquí tenemos a las verduleritas que están comprando aquí sus fruteritas que aquí dice la chiqui hola yo le estoy comprando fruta a mi mamá a tu mamá por qué? yo digo estoy comprando fruta a mi mamá yo también dice la chiqui bueno muchachas en este momento pues venimos aquí al pueblo más cercano que tenemos aquí en la aldea y hay un muchacho que se comunicó conmigo que se llama Obaldo Morente bueno entonces él pues me pidió el favor de que le comprara un arreglo de flores a Zulmi así que aquí estamos en el pool ahorita y vamos a hacer la entrega de esas florecitas en casa de ella pero me acompañó Jacqueline y la chiqui también así que ahí comprando sus banalitos también bien ahora en este momento vamos a ir a yo quiero una docena a ver dónde están los florecitas mientras tanto ellas van a comprarlo aquí ya te compraste ah compraste uva una libra una libra de uva bueno como les digo pues estamos aquí en Nueva Protección un lugar muy cercano de nuestra aldea pues este lugar más accesible para nosotros para poder venir a comprar nuestras frutas nuestras cosas para lo que es la casa entonces este en este momento pues como les dije Vale que este muchacho se comunicó conmigo y pues me dijo que le hicieron favor de poderle comprar una libra de flores a Zulmi que ahorita en este momento vamos a ir a ver que es lo que que es lo que que fue lo que quiso que comprara entonces allá como ustedes pueden darse cuenta más allá pues allá está la floristería y ahorita para todas ahí compran dos uvitas sabrositas ahí para deleitar más tarde por qué no compraste eso pues? cuál va? qué son esas? cerezas ese es chile ese es chile no hombre eso es ah esa ajá es que es algo ácido ajá a esa me gusta no te gusta? hay unos que salen a los dulces cuánto sería? mmm no se que le conocen cuánto cuesta la libra de uva pues? qué tiene? y aquí ah? como esta la libra de uva? a 15 a 15 ah esta esta bien normal y un que salde a 24 este como se llama acá? es bueno localizar un lugar donde 3 donde se cosecha la uva 3 para sacar un par de tomas allá miremos aquí un poco alrededor bueno 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 entonces un poquito alrededor puedes darse cuenta por aquí está muy bonito super calidad y aquí Jacqueline compraron también manzanas hay papaya hay piñas este alguien se recuerda este tipo de sandía me imagino que allá en Estados Unidos yo este he visto solo lo que es la sandía la otra verde verde pero a esta no la he visto yo pero aquí en Guatemala pues este más es más comerciante este tipo de sandía porque sale más rojo más rojo y más dulce la otra sandía verde verde que venden en Estados Unidos que son de las grandotas pues aquí pues sale un poco mala yo he comprado y la verdad que todo me ha salido de sandía a ver por qué a pesar de que se ve bueno vamos a ver la floritería y donde vamos a ir a a ver ya está hecho el arreglo de flores gracias 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 luces ya que te pones ese vestido yo la niña ah yo estaba viendo la vestida chiquita ok vamos a ver por allá entonces que tenemos por aquí vamos a ir a ver lo que es la flor ah ya está hecho mira muchachos bueno aquí tenemos la floristería donde hicimos ese encargo de flores miren como se ve ala si es grande va ala que bonito se ve ok aquí está mira muchachos está yo pensé que era pequeño que se ve grande entonces está grande vaya acá está bien bonito las flores también ah la verdad hoy sí hoy sí le pegué al gordo por favor pero no al japonés sino que al gordo de la lotería que se ganó estas flores ajá no no si era así de corazón pero rosas alrededor ¿y más le falta ahí? ya casi ya ya son esas blanquitas son esas blanquitas le extraña para darle más detalles ah y el el spray ese que le echamos le extraña ah ok entonces si me hicieron cuenta ahí pues ya casi terminando ahí si la más miren un arreglo de flores nos dimos cuenta que el corazón lo hacen así las girasoles en el fondo ajá y el que le da la forma del corazón son las rosas pero no queda tan bonito como que el amarillo es más fuerte que el rojo de las rosas no por eso que al contrario ajá entonces el fondo que hacen así que pues sean de las girasoles y el fondo de las rosas queda más cálida ves que tengo buen gusto ah por fin jajaja por fin bueno yo en mi caso mío pues sería regalar algo así y de verdad que es súper excelente bueno que es un muchacho que le mandó boleta a flores pues aquí lo tenemos mira vos Osvaldo Morente quien se llama así? el chavo que lo mandó a comprar ya pues él se está dando cuenta aquí que ya cae ahí está el spray mira y va a quedar súper excelente ahí está vamos a ver ah si va como que un corazón solo que aquí como que tiene un poquito empujado este vamos a verlo aquí ahí vos lo vas a cortar jajaja solo que se haga un poquito más así como o walgarita que te parece chiqui? esta de moris ah? esta de moris te gustaría que te regalara alguno así? mmmm pues ah? si o no? no, flores no a mi no me gustan las flores no te gustan las flores? no por qué? yo si he regalado pero a mi mamá a tu mamá a mi mamá no te gustan las flores? que raro prefiero algo que utilice la mujer más rara del mundo vamos a poner aquí la mujer más rara del mundo porque no le gustan las flores mira pues ella quiere que le regalen flores pero también unas mudadas jajaja yo soy que preferimos flores o? yo prefiero la ropa el zapato o no? eso es y por qué flores no? decime los flores se comen mira pues por eso te digo sería bonito que te lleven tu ropa en una cajita y tu arregno de flores ahí calidad porque mira aquel aquel día te estaba pensando regalar un ramo de flores pero vos ustedes las frían ahí bueno ya sabes ahí que aquellos quieren flores y flopadas a mi me gustan las flores si son bonitas a mi también ajá me gustan las estrellitas como se me quedan así pero vamos pero hoy no es para mi jajaja dijo la yaque yo quiero mejor jajaja nada estaba molestando la yaque bueno bueno entonces que hacemos entonces lo llevamos allá al vehículo vamos a ver si lo quedas de aquí vamos a ver ok entonces ahí estamos ay ay que calor hace y ese humo también como que ahí van a hacer una carne asada se ve que ya se está ahumando aquí va a solar la alarma de uno mucho olor para aquí no hay donde osea que aquí se quema y mañana se van a dar cuenta que ya no esta mira como son las flores de aquí miremos las flores de aquí es muy excelente es muy excelente miremos 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 huele tiene olor este es el que le dan un taquillo miremos entonces este que nos lleve para allá muchacho entonces que nos hace el favor que lo lleve si porque el coche pesa si pesa pesa como unas 30 libras no no como quedo como quedo hacia arriba también pucha de verdad que de verdad que me gusta me gusta este este detalle quedo bonito te gusto yo ajá vamos pues entonces quien nos lo va a llevar un chavo el chavo mira como dicen que es para las flores aquí hay una flor ¡Excelente! Cuando se le acabe la leña, va a quedar en antenitos va a quedar para arriba porque ya está encima de la leña Cuando se caiga Muchachas, ¿quién me lo va a hacer? Haz el favor de ir a dejar Chavito 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 del 8 Mira pesa Tiene bastante agua ¿Le puedo echar de esto a esta flor? Mira Vamos pues Ya que echaron Vamos No tengo número Miren el número que va grabando Ah si, el número es 58, 20, 30, 25 Lo puede Llamar con usted grabación Ajá Ok, ya saben amigos Entonces, aquí nos llevan la flor Vamos a llevarlo aquí de parte de este muchacho que nos envió una cantidad para poder comprar Este detalle Este detalle Este detalle Este detalle Este detalle está aproximadamente entre 300 Hasta más Dependiendo Dependiendo Por ejemplo, nosotros queremos sorprender a la muchacha que a él le gusta Pero de igual manera hace un bonito detalle Y también Aquí, bueno, cada quien es libre para poder hacer lo que guste Y ahí depende del chavo La chava también va si corresponde o no Si no pues no hay problema Esto así es Así que más de alguien se lo va a llevar a las piernas por ahí Regale un poco el agua ¿Tiene agua? Paseale el agua Eso Ya lo vamos a ir a entregar y Entregándolo Y Ya Listo Ok Ok Amigos Entonces Ah Bueno Aquí lo vamos a dejar hasta hoy Este video Hasta aquí lo vamos a dejar Y continuamos con el siguiente video Hasta la próxima Así que Yo voy a arrancar La chica se me escriba ahí Ahí lo vamos a meter A ver si cabe también Si no cabe pues De todas maneras Este Ahí llega va ¿Entró? No 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 quiere entrar Espérate, espérate Seguro un pasito Si acostaré Ya Ya Mira pues Mira pues Mira pues Mira pues Mira pues Si está bien Ok entonces Aquí lo dejamos Y nos vemos Ah Buena onda vos Gracias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Está bien? Sí Solo le voy a poner un banano Un banano ¿Por qué? Para que no se vaya así por un lado Ok Nos pedimos ahí Nos vemos en el siguiente video Adiós